Solo por tu amor, solo por tu amor, hasta el cielo llegaría. Solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu amor, las estrellas te traerían, solo por tu amor. En la soledad de mis pensamientos, me siento enloquecer, si no estás aquí, en la oscuridad. Veo tus ojos cerca, cerca de mí, solo por tu amor, solo por tu amor.